Primero, ella, la gente. ¡El aplauso para ellas! ¡Bravo! 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 No recuerdas cuantas canciones tampoco los pitubos de inventos. ¡A ver! ¡Más pitubos o clavos de... ¡Como yo me pudo olvidar! ¡Habriré la puerta de par en par y volveremos a cantar! ¡Vamos a hoy! ¡Vamos a hoy! ¡Vamos juntos otra vez! ¡Vamos juntos otra vez! ¡Vamos juntos otra vez! ¡Gracias! Un aplauso para ellos. Se lo merecen. ¡Gracias!